12.800 entrevistas 3.200 reportajes 1.600 recreaciones 5 millones de kilómetros recorridos Reportajes en 70 países Y aquí, en nuestra querida nave más de 1.500 objetos perfectamente replicados de todas las culturas del mundo Cuarto milenio 20 temporadas en Primetime Y con la misma ilusión y el entusiasmo de siempre nuestros motores La nave les espera para seguir aprendiendo todos juntos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.